Hemos cambiado la modalidad de los turnos para la gente, para todas las mamás que quieran venir con los chicos, que no vengan a las 4 ni a las 5 de la mañana a hacer cola, porque los turnos se dan a cualquier hora. Entonces, para evitar esas colas que se hacían, hemos cambiado la forma de dar los turnos. Entonces, estamos dando turno para de acá 15 días, 20 días, en fin. Por todo este mes de febrero y la primera semana de marzo, se hacen las planillas los martes y los jueves a la tarde, de 15 a 18, entonces ahí directamente vienen las madres con los chicos, se atienden, están los 4 médicos, digamos, el odontólogo, el médico clínico, el oftalmólogo y la fonoaudióloga, están todos. Entonces, en el mismo día se hace todo, se firma la planilla y la mamá se va con su planilla a su casa. El tema es el siguiente, muchos preguntan si la obra social lo cubre o no lo cubre. ¿Cuál es el tema acá? El tema es que nosotros, para la gente que, o sea, por familia se cobran 200 pesos, sea un chico o cinco. El tema está en que solamente podemos darle, si tiene cinco chicos, solamente le damos dos turnos por chico, ¿sí? Porque si no, nos quedaremos sin turno para las demás familias. Entonces, esa familia que tiene más chicos, después viene de nuevo, no se le cobra nada porque ella trae el bonito que ya lo pagó y se hace el trámite para los otros tres chicos sin ningún problema. Después, la gente que tiene obra social, si el hospital cubre la obra social, no paga nada. La gente que tiene plan Nacer tampoco paga. Así que, básicamente, en el mes de febrero y la primera semana de marzo, nosotros estamos haciendo la planilla del CUS para el ingreso escolar y, bueno, la gente que no venga a las cinco o las seis de la mañana puede pedir turno hasta por teléfono, no hay ningún problema. Hemos cambiado la modalidad para que no tengan que venir a las cinco de la mañana a hacer cola. Y a partir, y les quiero decir esto también a ustedes, un poco primicia, llamémosle así, que a partir del primero de marzo también vamos a cambiar esa modalidad de pedir los turnos para todos los médicos del hospital. Va a ser que la gente no tenga que venir, levantarse temprano para pedir un turno. Así que, vamos a dar los turnos como se da en cualquier hospital o en cualquier clínica que usted va, le dice, no tengo turno para ir, pero tengo para la semana que viene. Bueno, dame la semana que viene. Entonces, para evitar esto de que todo el mundo venga y se levanten a las cuatro o cinco de la mañana para hacer cola ahí fuera. Ahora no hay problema porque hace calor, pero el problema empieza en el invierno. Entonces, me parece que no es justo que la gente esté tan temprano haciendo cola para sacar un turno. Gracias. 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 Gracias.